saludos amigos nos encontramos en el río sonador las almendras y miren todo lo que tenemos para ustedes hoy en félix corona presenta hallarás inspiración reportajes ambientales con gran dedicación exploramos montañas lugares sin igual conoce gente valiosa y valor es por contar claro para la boda mía claro juego chulo de puerto plata y que tanto del 1 al 10 que tanto te recomienda este lugar un día me encanta muchísimo yo he venido anteriormente desde puerto plata es mi segunda vez y me encanta este río porque la paso súper bien con mi familia como ha descubierto este lugar mi familia me trajo y que te parece como el agua como se siente el agua súper súper fría y súper rica me encanta que tanto tú lo recomiendas a la gente que vengan que eso es lo mejor que hay en puerto plata gracias y aquí está la doña mira sacando su locrio de pollo con chuleta la verdad no gracias que nosotros tenemos aquí está la quinta con la familia bueno este es un lugar donde se puede venir en familia y disfrutar sin ningún tipo de problema solamente hay que pagar 100 pesos por persona y tiene derecho a estar en una propiedad privada con un río hermosísimo disfrutando de un rico locrio aquí no viene buscando nada aquí pero estos muchachos han sido tan amables que es imposible resistirse ante este plato tan bonito muchas gracias bueno señores yo nunca pretendía quitarle nada de comida esta gente pero me acerque a grabarlo así tranquilo y de repente mira lo que han hecho conmigo me han dado un locrio con chuleta con pollo con de todo yo no como que estaba medio tímido verdad por eso que está tan bueno que realmente hubiese sido un gran desprecio no comérselo no pudo resistir muchas gracias uno de los pocos lugares fuera de la ciudad donde usted puede encontrar comida en la leña dígame qué es lo que le preparan a la gente aquí lo que exige el cliente le preparamos aquí cómo se llama este lugar río sonador las almendras y qué ofrecen ustedes a los clientes aquí lo que a los que ellos exijan eso está dando todos los servicios y cuáles son los días que vienen más personas aquí bueno ahora mismo los domingos los días fiestas y días de fiestas hay días que se llena esto aquí de cada vehículo que no cabe un mandado más y cuánto que cuánto que se cobra para la gente tener derecho a usar la propiedad aquí 100 pesos por persona qué es lo que la gente más le pide a usted cuando vienen a pedir comida de todo siempre piden de todo de todo piden siempre con su especialidad entonces para mí como te digo para mí un locrio de chuleta con pollo a cuatro kilómetros queda este lugar de chásica 18 18 18 18 18 yo soy el encargado de aquí yo trabajo con ellos yo soy que cobre en la puerta pero yo atiendo los clientes le doy mejor en servicio usted sabe cualquier cliente que quiere llegar me coge mi número y lo atiendo aquí yo soy el encargado cuál es el número que puede llamar para reservar una comida cuando venga 829 873 6505 mi nombre es félix félix igual que yo félix y cuáles son los días más favorables para uno venir aquí mira hoy un día bueno mañana jueves y miércoles solo día mejor y los sábados y los domingos los sábados mañana yo te dice mañana se puede la gente está pilando para el domingo entonces hay poca gente aquí bien gracias aquí es para gente usted sabe decente gente complicada usted sabe muy bien muy bien y cosas aquí somos responsables de lo que pasa aquí somos responsables a las montañas de mi dominicana donde el aire puro pesa cada mañana los ríos serpentean en un vas sin final entre verdes valles el hogar sin igual la vegetación canta su canción antigua los árboles se elevan en una calma infinita el cacao y el café fragancias en el viento en los jardines de dios no existe lamento es la tierra de mis sueños tan llena de amor cada rincón guarda historias de valor montañas y ríos testigos del coraje de un pueblo amable que siempre te da hospedaje los campesinos sonríen tan francos y ciertos con manos trabajadoras y corazones abiertos en sus ojos se refleja la onda del caribe la calidez humana que nunca me pide bajo el cielo azul el sol brilla sin cesar días llenos de vida noches para soñar los sonidos este lugar aquí como se llama rio sonador la saimendra pertenece allá yo soy el encargado de aquí de ese paraíso aquí para el servicio a los clientes aquí se puede visitar aquí usted llega en la entrada río sonador la saimendra puede entrar aquí aquí le damos servicio comida de todo aquí y aquí se campa también el que quiere campar y todos aquí este ha sido un reportaje desde el río sonador las almendras en el distrito municipal de yásica en la provincia de puerto plata oh rei la